Hoy tu cara me lo dice todo En silencio me hablas de algún modo Algo no te deja ser feliz Sé, la vida no es cuento de hadas Y vamos de la fe a la nada Tratando de sobrevivir No hay difícil camino Cuando estamos juntos tú y yo Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Y yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas